Por cierto, Guillermo nos quería enseñar una página web donde colaboras tú y alguno más del programa. Sí, yo también. Sí, sí, se llama BritCorner.com, la acaban de remodelar. Rodrigo Marcel, que es el chico que la hizo, era un blog hace un par de años, ahí está, BritCorner.com. Se habla de fútbol británico, sobre todo. Y bueno, ya te digo, la acaban de remodelar y está muy bien. Colabora Pablo Pinto, que es compañero nuestro aquí en Canal Plus. Y entre él y Rodrigo la han rehecho y queda muy bonita. Te digo una cosa, yo la he visto y es buenísima, pero GabyRuiz.com, a mí no está mal. En serio lo digo, de momento me gusta más. Es verdad que también tiene, tampoco está más siempre Maldín en el diario As, el blog, ¿eh? No está mal, de verdad. Y Felipe, ¿tampoco sacará el suyo? No, yo estoy en esta y ya está, yo soy del grupo de Guillo.